Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. ¡Mucho más que un casino! Seguimos con más de Puerto Rico, Gany. Llegó el momento Golf. Óyeme, la gasolina Golf Ultra Plus Premium tiene 93 octanos para darte mayor rendimiento y millaje por tu dinero. Además, la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier, la Golf 93 octanos. Tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya a la segura con la gasolina Ultra Plus Premium 93 octanos de Golf. Escucha bien, Premium 93 octanos, clasificación de calidad Top Tier, motor limpio y mejor rendimiento. No lo piense más, el mejor precio con la mejor gasolina. Yo estoy preparado, se queda o se va, así se llama el juego. Aguilda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien usted. Bienvenida a Puerto Rico, Gana, ¿de dónde nos visita? De Comerío. De Comerío. Soy la abuela de alguien. Ahí está, muy bien, perfecto. Mira, Aguilda, se queda o se va. Yo voy a traer los talentos de Puerto Rico, Gana. Y entonces, ellos traen dos maletines. Tú me vas a decir cuál de los dos se queda y cuál de los dos se va. El que tú me dices que se queda, puede tener el premio o no tener el premio. Tienen adentro unas tarjetas que son de 100 dólares o de 50 dólares. ¿Está bien? Ok, vamos con el primer talento de Puerto Rico, Gana. ¿Se queda o se va? Aguilda, está Pepe con nosotros. ¿Cuál se queda o cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? ¿El derecho se queda? El derecho se queda. Hay uno vacío y uno que tiene la tarjeta. Vamos a ver. Y, y, y. ¡Sí! Tiene los 50 dólares de golf, 93 octanos. Vamos allá. Ya vamos bien. Próximo, Tatín. Vamos arriba. Ahí está. Aguilda, de los dos maletines de Tatín, ¿cuál se queda y cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? Se queda el derecho. El izquierdo, el izquierdo se queda. ¿Aquí? Sí, ahí. El derecho o el izquierdo. El derecho. Este se queda. Ok. Tatín, quédate ahí. Vamos a abrir este primero. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Ay, ay, ay. Vamos a ver, vamos a ver. Ay. ¡Sí! Tiene la top tier, que son 100 dólares. ¡No, eh! Ya tiene 150. Vamos bien. Gracias, Tatín. Próximo. Oye, qué suerte tiene Aguilda. Viene el gran finito por ahí. Se quedó o se va. Aguilda, ¿cuál se queda? ¿El derecho o el izquierdo? Se queda el izquierdo. El izquierdo este. Ya lleva 150. Vamos a ver si tiene el premio adentro. Y, y, sí. ¡Ya, rayo! Tiene 50 dólares más. ¡No falla! Pero qué suerte tiene Aguilda. Dale para allá. Cabezudo, venga para acá. Ay, 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 ay. Aguilda, estás con el cabezudo. ¿En dónde está? ¿Cuál se queda? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Aquí? ¿Este se queda? Sí. Vamos a ver si el cabezudo trae suerte. Él no tiene suerte con la novia, pero vamos a ver si tiene suerte con los maletines. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiene suerte con los maletines! Pero ya esta mujer se ha ganado todos los chavos aquí. ¡Ja! Ya tiene 300 dólares. Gracias, cabezudo. Viene el Moncho. Moncho. Aguilda, ¿en dónde está? ¿Cuál se queda? ¿Cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Este se queda? Allá. ¿Este se queda? Vamos a ver si Moncho tiene suerte. Moncho. Vamos a ver. Y, y. ¡No! Míralo, estaba aquí con Moncho. Míralo ahí. Estaba aquí. Pero vamos muy bien. Gracias, Moncho. ¿Vas a por ahí? Venga para acá, Tamara. Aguilda. Aguilda, ¿en dónde está? ¿Cuál se quedó? ¿Cuál se va? ¿El derecho o el izquierdo? Inquierdo. Se queda izquierdo. Este. Vamos a ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ya lleva 300, ¿verdad, Adolfo? 300. Estaba acá, pero se llevó, gracias a nuestra buena gente de golf, 300 dólares. Muchas felicidades, Aguilda. Gracias por haber estado con nosotros. Quedó de show. Espectacular. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este es Puerto Rico. Gana, quédate ahí. Vengo ya. Voy a dar un besito por aquí. Un besito por aquí.